Definitivamente no debo poner mi pito ahí Aunque... Tamare Ben, ¿qué estás pensando? En el universo del Carnitrix, soy racista, Ben En el universo del Chaketrix, tengo fetiches muy raros, Ben Básicamente todo el fandom de Ben 10 gracias a Tricks de Alien Por un lado hay oro, y por el otro lado está un penoso y agonizante fracaso Con un poquito más de tiempo y desarrollo en la historia me ha quedado increíble Lamentablemente el creador o la creadora del Carnitrix se apresuró muchísimo en la última parte de la historia Pero tengo que decir que me gustó bastante de todas formas, hermano Tu juventud e inocencia me dieron una mala impresión Pero te vi crecer, vi tu empatía y liderazgo ante esas seres De una forma que nunca me hubiera imaginado Yo, la mente más pervertida en tres, no, tal vez cinco galaxias Si no son super heroínas, entonces, ¿para qué son? Un reto mes de agite Y así es como pierdes tu infancia en solamente una clase Mi loca, literalmente no sé qué significa esa palabra Ahora ve y madreate a ese güey, por favor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!